Hola, estos videos pertenecen a los cursos 1502-1542, Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie. Está realizado por el Colegio de Fisicoquímica de Interfaces de la Facultad de Química de la UNAM. En este curso abordaremos los fenómenos de la superficie a partir de la fisicoquímica, analizando formas de medir estos de manera experimental y cómo aprovechar sus aplicaciones, por lo que nuestro estudio se enmarca en la ciencia de coloides e interfaces. Pero, ¿qué es un coloide? Convivimos con ellos, vivimos gracias a estos y están en todas partes. Son mezclas con componentes de baja solubilidad entre sí, y, además, una porción de los componentes se encuentra separado, dividido, como el aire en la espuma de las olas de mar. En otras palabras, se encuentra disperso. Esto es, mientras en la espuma el mar dispersa al aire, en la neblina, que también es un coloide, el aire dispersa líquido. Un coloide es una mezcla con una fase dispersa y otra continua. Una fase puede ser el líquido dispersado en la neblina, el aceite que dispersa al agua en una mayonesa, una macromolécula en un medio continuo, o un arreglo supramolecular. Es decir, una fase es un conjunto de moléculas con propiedades distintas a todo lo que lo rodea, que forman un cuerpo volumétrico, meso o macroscópico, no micro o al tamaño de moléculas individuales, exceptuando los polímeros. Pensemos en moléculas de pentano y agua a temperatura ambiente en un volumen definido. Al momento de poner ambas en el mismo volumen, estas pueden acomodarse de forma aleatoria, pero sus propias interacciones, las fuerzas intermoleculares, generarán que se reúnan, minimizando su energía, juntándose las moléculas de agua con otros iguales, y así también el pentano, dando lugar a una fase de pentano y otra fase de agua. Sí, existirán moléculas de agua dentro de la fase de pentano y viceversa, pero sólo aquellas pocas que puedan ser incorporadas en la fase contraria. La misma existencia de una fase que se encuentra en contacto con otra, generará una región muy especial, de propiedades que dependen de las fases volumétricas, pero es distinta. La interfase. Esta región entre dos fases, algunas veces llamada superficie, es una condición provocada por la diversidad del universo, tanto en composición como en propiedades. Pensemos en agua en equilibrio con su vapor. Existen ambas porque las energías de las moléculas del vapor y del líquido son distintas, aunque cuando viajamos de una fase a la otra, cambian gradualmente. Las del vapor tienen una energía cinética, mientras que las del líquido, una potencial. Y recordemos que al estar en equilibrio, tienen la misma energía. Sin embargo, esta diferencia de energías en la zona de contacto entre dos fases, genera una adicional, una que no está contenida en ninguna de las dos fases. Una energía que se aprovecha para hacer trabajo, y tiene un sinfín de aplicaciones. Esta energía, que solo la poseen las moléculas en la interfase, es la energía interfacial, que define a los sistemas coloidales, y a las interfaces. Muchas gracias por su atención, y estar inscritos en esta asignatura.